Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Bueno, hoy quería compartir con ustedes cómo adherir un código QR a un negocio. No es necesario esperar a un revendedor, sino que ustedes pueden hacer la compra de este código QR por Mercado Libre. Ponen QR Mercado Pago y van a poder comprarlo. Es un kit que trae, ya les muestro que trae. Voy a abrir el código QR para que me habilite la cámara y poder mostrarles a ustedes. Cuando encargan les va a llegar esto, de lo que es Mercado Libre. Bien, vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, tenemos un librito que trae instructivo de cómo armar el kit. Te dice las posibilidades que tiene lo que es el QR. Voy a volver a abrir, así como sigo mostrando. Después tenés adhesivos para pegar en tu negocio. Y tenés esto, que es lo que se pone, se apoya en tu negocio y acá se pega el QR. Bien, y tenés el QR, que no lo quiero mostrar de lleno, así no lo toma la cámara. Bien, para asociarlo tenemos que hacer lo siguiente. Abrir la P de Mercado Pago y acceder a la sección Código QR. La misma que usas para pagar. Bien, ahora yo estoy con la cámara QR, ¿sí? Escanear el código QR que ves abajo y luego ingresar el código de asociación. Disculpen. Despegar el QR y adherirlo. Bueno, ahora yo ya tengo la cámara QR, lo vamos a tomar. Bien, acá dice, elegí una sucursal. Ponemos la dirección. En realidad estos datos los tienen que poner ustedes en la parte de lo que es el menú de mi negocio. Completan todos los datos y le va a aparecer a ustedes su dirección que tienen asociada a su negocio. Tildamos nuestra dirección. Ponemos continuar. Revisa confirmada. Ponemos confirmar la dirección. Recibirás los cobros con QR. Perfecto. Ingresa el código de asociación de 6 números. 4, 22, 6, 96. Perfecto. Una vez hecho hecho, ya tenemos asociado el código QR. Asegurte de completar los datos de tu negocio antes de empezar a cobrar. Perfecto. Ahora sí, ya podemos cobrar con el QR. No tendríamos que tener ningún problema. En caso de alguna duda, no se olviden de dejarme en los comentarios que no tengo ningún problema en responderles. Así que, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y espero haberlos ayudado un montón. ¡Gracias por ver el video!